Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Matías, hoy es la arquidiócesis de Montevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 1 al 7. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Mateo nos trae hoy la elección, el nombre y el envío de los doce. Los otros evangelios sinópticos también lo cuentan. Y para referirse a estos doce utiliza dos palabras distintas. Primero discípulos y después apóstoles. Disípulos y apóstoles. Y estas dos palabras justamente refieren dos realidades distintas y a la vez complementarias de nuestra vida cristiana. El discípulo es aquel que está junto al maestro y de él aprende. Aquel que pasa tiempo con él. Aquel que dedica su vida a estar con el maestro. Aprender de él y busca a su vez asimilar su propia existencia a la de su maestro. Por eso nosotros cuando miramos al Señor Jesús, a los santos. Vemos a aquellas personas que han querido vivir en esta tierra con la misma entrega a Dios. Que vivió Jesús hasta lo más radical de todo. Disípulos entonces. Y apóstoles, aquellos que son enviados por el Señor. Esos a los que el Señor envía a comunicar la buena nueva del reino de Dios. Y que los envía siendo los partícipes de su propia misión y también de su poder. En lo que el Señor les dice a los doce que envía. En el escenario que les presenta, en lo que les manda a hacer. Está la experiencia del mal con la que los discípulos se van a encontrar, los apóstoles. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Está diciéndoles qué hacer frente a realidades diversas, dolorosas que se van a encontrar. Todas ellas han de actuar con valentía, confiando en el Señor y orando como Él lo ordena. En estas dos dimensiones entonces, la de ser discípulos y también apóstoles. Durante un tiempo se habló mucho, al menos aquí en América Latina, de ser discípulos misioneros. Que es justamente lo mismo. Bueno, en esas dos dimensiones oscila nuestra vida cristiana. Estamos junto al Señor. Escuchamos su palabra. Acudimos a Él, que es la fuente de la gracia. Permitimos que Él transforme nuestro corazón. Y a su vez, buscamos conocer cuál es su voluntad para nosotros. Y tratar de llevarla adelante en esa misión que Él tiene para cada uno de nosotros como enviados suyos que somos. El Señor te ayude hoy con su gracia a ser fiel en su presencia. A dedicar tiempo de tu vida a estar junto a Él. Y a saberte también enviado por Él a aquellos que no lo conocen. Y te conceda el Señor un día lleno de paz, de su gracia. Te bendigo de corazón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau. Arde el corazón Arde el corazón Deja fluir tu canción Deja fluir tu canción Eleva tu oración Para contemplar tu misión Para contemplar tu misión Que vasto que es el mar Cuán amplio es el soñar Te miro a los ojos Tu brillante rostro Me gritas con fuerza y amor de verdad Ha llegado la hora de tu amor A ver si lo anuncia tu voz Muerde fuerte puños apretados Yo voy a luchar con vos No soy digno de merece el Padre Esta gran invitación Si a sal pierde su sabor ¿Quién la volverá a salar? Serás vos Serás vos Hijo mío Serás vos Y esa es tu gran labor Hoy mi alianza de amor Es tu alianza de amor Es tu alianza de amor Hoy te contesto sí Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Qué vasto que es el mar Cuán amplio es el soñar Te miro a los ojos Tu brillante rostro Me gritas con fuerza y amor de verdad Ha llegado la hora de tu amor A ver si lo anuncia tu voz Muerde fuerte puños apretados Yo voy a luchar con vos No soy digno de merece el Padre Esta gran invitación Si a sal pierde su sabor ¿Quién la volverá a salar? Serás vos Serás vos Hijo mío Serás vos Y esa es tu gran labor No soy No soy No soy No soy No soy No soy No lo sin No soy No soy No soy No soy